Sí, tengo, si quieres. Porque yo no compro, pero la verdad que hoy estoy, tengo muchas ganas de fumar mi cigarrillo. No serviste. Perdóname, ¿tenés acá? Otra, de, el, no. Últimamente a veces hablo. No te preocupes por mí. Entonces, no se olvide. Yo quería hablar un poco del tema de Ramiro. Quería saber cómo está, dónde está. Está internado en ese pabellón horroroso. Claro, lo dejaste ahí. No, Ramiro está ahí porque de alguna manera, digamos, Ramiro no se ha dejado de ayudar nunca. Ramiro es, y siempre ha sido un chico muy difícil, muy, muy cabezadura. Y vos me podés entender porque además lo conocés mucho y entendés a lo que me refiero. Es un tipo que se ha boicoteado toda la vida, ha sido un chico tan amado, tan amado por todo. Te comprendo, te comprendo. Tenés que estar más tranquila, más centrada. Es difícil, es muy difícil. Claro que es difícil. Para mí, en este momento. Supongo que has tenido una vida muy difícil, ¿no? Muy complicada. Sí, realmente los últimos años de mi vida han sido años... ...unfastos. Fastos. Claro. Además, casada con un hombre grande, que quizás te trataba como una hija... A mí Ramiro me contó que era un hombre muy frío y muy autoritario. Yo no te voy a sufrir, ¿no? Me dan orden, es lo que me falta a mí, ¿no? ¿Qué es lo que sí? Si no me explicas, ¿tayunos misteriosos? ¿Qué mierda te pasa? Ya me tenés acá, ya está, ya estoy acá. ¿Puedes explicar para qué mierda me taquiste al campo? Porque quiero hablar con vos. Sí, qué tío me lo tengo que hacer, como si no tuviera nada que hacer en mi campo. Pero callate, la boca, por favor. A ver, ¿de qué tenés que hablar conmigo? Es un tipo tata. Estás duro, duro. Joder. Estás enamorado, es un tipo... Estás con tu mujer, querido, te late. Yo le tenía miedo, le tenía... Necesitaba tener terror. Claro, se comprende que tuvieras una historia con Pedro, ¿no? Para no sentirte quizá tan sola o... Sí, algo así. ...resguardarte de algún modo, ¿no? Supongo que sí, supongo que sí. Ah, tócalo. Y que era muy complicada la situación como para mantener eso dentro de la casa, de la misma casa, ¿no? Y habíamos... ...todos acá. ¿Algún pase? No, no, gracias. Está bien. ¿Y tu marido nunca sospechó nada? Yo vine a buscar desfantificados de su... ...hacer con tu hijita, ¿cómo sabránle? ¡Nada más! ¡Es que ahora siempre va a ser así, ¿sabés? Cuando no venga al campo, vos vas a salir conmigo. ¡Ah, sí, pero lo que no, pero lo que no! Te vamos a poner a un chico, mañana, aquí, contento, para no ser conudo, ¿entendés, hija de puta? Yo siempre supe que iba a pasar algo así. Lo que no me imaginé, iba a decir, que iba a ser conmigo. ¡Pues, no te sigas en el ojo de mierda! ¡Es decir cualquier cosa para mí! ¡Nadie lo sabrás! ¡Para eso me dije, ya me voy a pedir a eso! ¿Eso te quiere ir acá? ¿Por qué me vas a matar? ¡Eso es el garraño de esta vez! ¡Eso es el garraño de toda la verdad! ¡Eso es el garraño de toda la verdad! ¡Me aburrís! ¡Me aburrí de vos! ¡Me aburrí de tu campo! ¡Me vas a encerrar! ¡Me vas a encerrar! ¡Me vas a encerrar! ¡No te digas! ¡Me sigo de mierda! ¡Me vas a encerrar! ¡Me aburrí de tu campo! ¡Claro! Por un lado, uno muerto, el otro preso, y Ramiro encerrado, guardado en un loquero. No habrá sido muy difícil convencer a Pedro para de que maté a su padre. ¡Aquí de decirle la puta que te parió! ¡Aquí de decirle la puta que te parió! ¡Salí de acá! ¡Sálquame acá! ¡Sálquame acá! ¡Salquame acá! ¡Salquame acá, hijo de puta! ¡Salquame acá! ¡Samuera, policía, ¡nos de puta! ¡Nadie va a salir de acá! ¡Nadie va a salir de acá! ¡¿Qué te es?! ¡No me toqué! ¿De qué te toca, Lito? ¿Qué te pasa, hermano? ¡No me toqué! ¿Por qué no? ¡Tame lo que es que te quieran matar, bueno, eso! ¡Yo de todos te quiero matar, cara, leche! ¡Eres el doctor de mierda! ¡Te van a ir a... ¡Te van a poner en un mousón! ¡Quedate tranquilo! ¡Aún me voy a callar la boca una mierda! ¿Qué te pasa, hermano? ¡Para, para, para! ¡Para, para, nunca, mucho! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Quédate ahí, quédate ahí! ¿Qué pasa, no pasa nada, Tito? ¡No pasa nada! ¡Déjame charlar al revivo! ¡¿Qué pasa, eh?! ¡Hoy no tenemos que ir! ¡Dale! Bueno, tranquilo, para! ¡Bajára vos! No conozco, no seas peloturo. Table doodle pop, guckle, mezclade. Esto es no serio, pero vos ven que está con nosotros. ¿Quién? Yo no llevo a nadie conmigo, eh? ¿Vos estás ahí en pedo o qué? Estos se están agibrando, ¿no? No, no, dolor. ¡Viérteme! ¿Qué pasó? Vení, pasa, por favor, pasa. ¿Qué le pasó? ¿Trajiste el tranquilizante? Sí, traje todo lo que me pidió, pero ¿qué le pasa? Muy bien, muy bien, por favor, vení conmigo. ¿Qué pasó? Es una situación muy delicada. ¿Por qué? Ayudame, me tenés que ayudar, Lara. ¿Qué pasó, doctor? Vení, vení conmigo. Pero dígame qué pasó. Vení. ¿Qué hizo? No, no, no. Ni yo mismo entiendo lo que estoy haciendo, por favor, entendés. Déjeme ir. Si ella no declara, no se puede reabrir el caso por insanía, ¿no entendés? No, no puede actar eso, no, déjeme ir. No, escuchame, es la única forma. Todo está siendo capaz del país. ¿No entendés? Es la única que puede testimoniar a favor de Ramiro. Si no se pudre de la cárcel, ¿no te das cuenta que sin ella no podemos lograr nada? Nada, entendeme. Dame la ampolla y la jeringa que te pedí, la mera. Bueno Yo no voy El trato es cargando El trato es entre nosotros Si va ese yo me quedo No voy Andá vos Es que es amigo mío No lo puedo dejar solo Es problema tuyo Andá vos Yo no voy Lito Vamos Lito Dale Dale Lito Dale Lleva el tacho ese Dale Está bien No hay nada hermano Dale Hinchá la bola Dale No rompa las pelotas Dale No hay nada No querés ver Me parió Va Lo metés vos de vuelta Todo esto Bueno No rompa las pelotas Dale Dale Hinchado esto hermano Dale Vamos Lito Dale Levanta Dale Vamos a lavar la ropa Hermano Dale Abrí Murió Le duele la mano Murió Arré No No ¡No, no, no! ¡Dale, tuve! ¡Dale, dale! ¡Me lo dale! ¡Pero qué te pasa! ¡Al agujero! ¡Hijo de puta! ¿A dónde se crees que vas, hijo de puta? Me tenés las pelotas llenas vos. ¡Para, para, para! ¡Para nada, hijo de puta! ¡Perdí mi laburo! ¡Perdí a mi mujer! ¡Me hiciste cornudo, hijo de puta! ¿Eh? Ahora vas a morir. Te voy a matar. ¡Me diste la excusa perfecta! ¡Garga!